Esto nos lo contó el viejo Dimash, cierta noche agujerada de estrellas. Yo andaba con uno de mis muchachos buscando leña para el fogón y vi una culebra. Estábamos en la cocina, las llamas del fogón se alzaban y removían incansablemente. Pepito y yo atendimos a Dimash mientras papá hacía chistes sobre la lentitud con que mamá preparaba el café. El viejo Dimash explicaba. Desde la madrugada me fue a buscar caoba con mis muchachos porque yo sabía que es difícil encontrarla. Se detuvo, miró la tierra dorada del piso y prosiguió. Dicen que si uno ve uno de esas culebras y uno no la mata, hay una maldición para uno. Mamá, que estaba vaciando el café en el colador, exclamó con la mirada clavada en Dimash. ¡Es tuve, me moría purísima! Allí sobre el hombro de la madre estaba la cara de tu papá y una sonrisilla maliciosa rompió a bailar entre sus labios. Aquella noche estaba dorado el cielo. Unas nubes verrendas salían por detrás de las lomas y se tragaban las estrellas que más contaba. Asigna que vive ese animal tan tremendo, tan negro. Desembainé el machete y le tiré dos veces, pero la maldita tenía el cuero duro. Ellos apuraban el paso porque estábamos a boquita de noche y no quería que nos cogieran el monte. A medianoche despertó Dimash. Había oído entre sueños un golpe seco. A poco, otra vez. Alzó la cabeza. ¡Despierta, hijo, despierta! Recomendó. Aquel golpe sonó de nuevo y de nuevo y de nuevo. Parecía medido el tiempo entre uno y otro. ¡Alguno de esos parejones rompiéndose! Aventuró el muchacho. ¡Rompiéndose! Dijo padre. Entonces Dimash alzó la mirada y la puerta estaba simeón. Alto, simple, rojo. En un banco corto y pulido por el buzo, frente al comón, tomó asiento el alcalde. Era hombre bueno, manso. Tenía entre los dientes un roñoso cachimbo de madera. Cruzó los brazos por encima del vientre y saludó echando humo con cada palabra. Pepito y yo le veíamos como odio. ¡Casi! Allí estaba metiéndose entre nuestros oídos la historia de Dima. Simeón la había roto en lo mejor. ¡Ahorita! Habló el recién llegado. Me dijeron que estaban asignados por aquí. Impasible, inquieto y diferente como una piedra. Ni soltaba el cachimbo para hablar, ni se tragaba el humo. Restregándose ambas manos, lo sostuvo un instante entre los dedos para lanzar al rincón un escupitajo negro. Dima se acariciaba la blanca barba y miraba al alcalde. Padre, lleno de recelos, comenzó a ojearlos. Suspensa sobre todo, ardía la mirada de mi madre. ¡Papá! Ro vio el silencio. Simeón cruzó una pierna sobre la otra.